Oigan, pues muy contenta aquí con Nacho Dean Dean, eso es, es inglés el apellido Este, porque es un caminante de la vida pero poeta Ajá, sí intenta Pero, ¿qué más? Pero cuéntamelo todo Bueno, poco a poco No, muchas gracias, primero muchas gracias por estar aquí Nada, gracias a vosotros por invitarme Es un placer estar aquí Bueno, pues como dices, soy Nacho Dean, soy español y estoy dando la vuelta al mundo a pie Vengo desde España caminando Llevo ya 29 países más de 28.000 kilómetros, 4 continentes Europa, Asia, Oceanía y América y al día de hoy, pues en DF en Radio TV 9 pares de zapatos Bueno, es que si te cuento todo, todo, todo se nos acaba el día 9 pares de tenis, llevo ya gastados Bueno, yo nací hace 35 años en Málaga al sur de España Mi padre es marino, es viajero y ha dado algunas vueltas al mundo en barco Entonces lo traes en la sangre Mi primer apellido es Dean, es inglés el segundo es Mouliá, es griego Llevo en los genes viajar y un poco pues fruto también de haber vivido en muchos sitios gusto por la aventura, por el deporte O sea, desde chiquito ya empiezas a vivir como aventuras, ya empiezas a vivir en distintas ciudades por tus padres Sí, eso es, como la profesión de mi padre es marino Ok Pues desde chiquitín vivo en bastantes lugares con puerto Entonces estoy acostumbrado cada pocos años a cambiar de casa Entonces es algo que en mi educación llevo ya escrito ¿Y tú estudiaste algo? Sí, yo estudié publicidad y relaciones públicas en la Universidad Complutense de Madrid Tras un año trabajando en el sector cambié a medio ambiente y el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza y el planeta Tierra es el mensaje por el que camino Es como, es un poco despójate de todo Sí, un poco, no, bastante Y sé tú mismo y vive lo que tienes ahorita Sí, mira, tienes que dejar atrás a la familia tienes que dejar los amigos, el trabajo, la casa y lanzarte a la casa de un sueño Yo creo que el sentido de la vida es luchar por tus sueños es un milagro estar vivos y esta es una apuesta, es mi apuesta ¿Y qué tanto de pronto es amor? ¿Y qué tanto de pronto es un poco de ego? Bueno, hay un porcentaje elevado de amor amor a la vida, amor a la humanidad amor al planeta que es la casa en la que vivimos y puede que haya un poquito de ego en el sentido de la gloria, ¿no? El orgullo y la satisfacción Del triunfo que te reporta dar una vuelta al mundo a pie es un gran reto deportivo que ha ocurrido muy pocas veces en la historia y pues te queda la satisfacción en caso de lograrlo pero bueno, eso es un porcentaje muy pequeño ¿Seguro? Seguro Ok, me quedo con eso ¿Y ahorita en qué llegas? ¿A dónde? ¿Al canal? Andando a pie, en el coche de San Fernando un ratito a pie y otro caminando Bueno, una cosa es pasar de continente a continente como fue para pasar desde Oceanía a América tuve que agarrar un avión sobre el Océano Pacífico pero esa es la única razón, el único motivo por el que agarro un medio de transporte independientemente de si es un desierto si llueve, si tengo 50 grados de temperatura tengo terminantemente prohibido agarrar ningún medio de transporte o sea, lo hago todo a pie Ah, ¿de verdad? Todo a pie ¿Y cómo te recibió Chiapas? Chiapas me recibió con lluvia y con la fiebre Y con la fiebre ¿Y así caminaste? Y así caminé Eso es Hay que ir con todas Bueno, imagínate una vuelta al mundo a pie pues intentas atar el máximo número posible de cabos pero muchas cosas voy improvisando Entonces, por ejemplo hay algunos cambios yo sobre la marcha voy hablando con gente local que es la que me recomienda por qué ruta es mejor caminar he tenido que cambiar por toparme con un país en guerra he tenido que cambiar también por encontrarme con grupos delictivos narcotráfico crimen organizado entonces es muy importante trazar muy bien el itinerario porque está en juego la vida ¿Y la comida mexicana? La comida muy buena ¿No te ha jugado una mala partida por ahí? Hay comida muy buena es de los típicos tacos los chiles en nogada he probado cosas como los chapulines o el nopal que en mi país es comida exótica comer saltamontes o cactus y se come bien estoy ganando unos kilitos aquí en México ¿Ah, sí? Yo he llegado a perder 9 kilos de peso en mi viaje y hay países en los que recupero y uno de ellos es México es que aquí pura gozadera ¿Cómo les explico? Sí, sí, demasiado es peligroso ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? Lo mejor que me ha pasado en algo concreto digo, yo sé que todo es es cosas muy buenas pero alguna anécdota específica que digas qué maravilla estoy pasando en este momento no lo puedo creer Mira, por ejemplo dormir bajo el cielo estrellado en el desierto de Atacama las noches estrelladas en el desierto de Atacama son increíbles son los cielos donde yo he visto más estrellas en todo el planeta ¿Y qué es lo peor que te ha pasado? Pues poner la vida en juego por ejemplo en este atentado o un atraco que sufría en Lima en la capital de Perú que salí de ahí con el pantalón rajado ¿Te asaltaron? Sí Pues muchísimas gracias Nacho por estar con nosotros Muchas gracias ¿Algún mensaje que quieras darles a todo el público de Radio TV? Sí, bueno en primer lugar el mensaje por el que camino es un mensaje medioambiental que merece la pena cuidar el planeta la casa en la que vivimos y el segundo mensaje es el de que no hay nadie posible que tenemos el poder de crear la realidad y escribir la historia es un milagro estar vivos así que apostad por vuestros sueños Apóyanos Nacho y nos vemos en la próxima cápsula Muchas gracias